Música Como bien este era el titulo del video Hoy te vamos a enseñar a hacer unos snacks Y estamos segurisimos que te van a gustar demasiado Estas si están super faciles de hacer Y las puedes compartir con tus amigos, con tu familia O con la persona que tu quieras Y pues bueno si quieres aprender como hacer estos snacks Super riquisimos y faciles de hacer Para esta idea vamos a utilizar chamoy Sazonador, tajín, salsa Y todas las frituras que a ti mas te gusten También puedes utilizar un poco de fruto Y basicamente lo que vas a hacer es que vas a servir Todas tus frituras de la siguiente manera Música 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 Y por ultimo nosotros vamos a agregar Estas bolitas de tamarindo Para esta idea vamos a ocupar un pepino Y lo vamos a partir de esta manera Como si fueran vasos Vamos a utilizar tambien tajín Sazonador Un limon Un cuchillo Refresco de toronja Jugo de tomate Y si tu gustas tequila Música Una vez que hayamos partido el limon Vamos a ponerle alrededor del pepino Y despues en un recipiente vamos a vertir el tajín Lo siguiente que haremos es ponerle el tajín En los bordes de pepino Y para decorar nosotros colocamos estos limones de esta manera Y así es como quedaría esta idea Para esta idea vamos a ocupar un rallador Un limon Un cuchillo Zanahoria Pepino Y de esos que son como tamarindos en forma de tortilla Música Una vez que hayas rallado la fruta Vas a ponerlo en los tacos de tamarindo Música 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 Aquí abajo en la caja de la descripción Les vamos a dejar nuestras redes sociales Por si gustan Seguimos Y pues bueno Esperemos que te haya gustado el video Si te gusto ya sabes dale like Y suscríbete por aquí abajo Para que estés tan pendiente De todos los videos que estemos subiendo Y pues bueno Así sin más que decir Ay Música